Agradecer a ustedes por venir a esta actividad dentro del marco del Festival Internacional de Cine Africano de la Argentina. Es un honor que esté entre nosotros Nora Cotinias. Ustedes la conocen muchísimo mejor que nosotros. Es una gran luchadora. El dolor de estar en esa zona donde nos cuesta tanto pensar que en el mundo occidental nos cuesta tanto entender las injusticias que vemos que ocurren en otros países del mundo. Y cómo permite que los pueblos sufren y no encuentran soluciones. Siempre pensamos que lo mismo que pasa aquí en el Sáhara y que pasa en la Argentina con las Malvinas, que cuesta tanto también y que se discute y se pelea. Y no hay nadie, no hay una fuerza en el mundo, y ni siquiera voy a decir el Papa, que uno pensó siempre que podía alguna vez intervenir más profundamente para que ningún pueblo tenga que sufrir la opresión y la persecución. Así sea por tomar tierras o por las riquezas naturales, nunca llegamos a saber qué es en realidad lo que quieren de otro país. Yo estuve, yo estuve, yo puedo decir que lo que he visto, un pueblo en lucha, he visto unas mujeres maravillosas que están dispuestas siempre a la pelea, sin la violencia. Es un pueblo pacífico realmente y que están dispuestos a pelear, a pelear por eso que es de ellos y que además justo es que lo tengan y que no tengan que sufrir así. O sea, resaltar dos cuestiones. Los campamentos de refugiados están resistiendo, esperando pacientemente que se celebre el referéndum o que se acabe la guerra teniendo como solución la independencia. No esperan otra cosa. La parte ocupada lucha a diario pacíficamente, no exagero. Es igual que Palestina. A diario se enfrentan, como habéis visto, a los represores marroquíes, con el pecho descubierto, hombres y mujeres, y sobre todo mujeres, sobre todo las mujeres. Han habido cárceles secretas y han habido miles de encarcelados saharauis. Es terrible la monarquía marroquí. No solo con el pueblo saharaui, también con el pueblo marroquí. Pero en fin, matizar estas dos cosas. Son dos generaciones. Una nacida bajo la ocupación, la otra los campamentos de refugiados que están en la Argelia, y los dos luchan y resisten con un solo objetivo. La independencia del Sahara. Y en este sentido, recordar que 29 países de América Latina reconocen la República Saharaui. Argentina, en 1988, comenzó un reconocimiento, aún sin culminar. Esperemos que lo haga. Y que tengamos una embajada, como se tiene en México, como se tiene en Panamá, como se tiene en Venezuela, como se tiene en Cuba, como se tiene en Ecuador, como se tiene en Perú, en Bolivia, y que en el Sahara, y en el apoyo del Sahara, aunque ya somos unos cuantos, aún seguimos siendo pocos. Por favor, uniros, que seguro no os vamos a defraudar. Y saber que mientras haya una causa de injusticia en el mundo, el mundo no es libre. Apoyemos a que la última corona en África deja de ser corona. Muchas gracias.